¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Comienza la hora loca con Risa Loca, vamos a divertirnos mucho, a gozarnos de este programa porque el que es caballero repite y por eso estamos repitiendo invitado. Él se comprometió a volver y por eso volvió. Y me hizo acordar de un chiste, hombre, que hay gente que es muy inocente, la inocencia es algo muy lindo. El otro día estaba conversando con un amigo y me dice, Risa Loca, imagínate que le compré un juguete a mi hijo que es irrompible. Ah, ¿verdad? ¿Compraste un juguete que es irrompible? No, sí. El problema es que con ese juguete rompió todos los demás. Recibamos con un fuerte aplauso a Juan Ricardo Lozano. ¡Alerta! ¡Amiguitos! ¡Epa! ¡Muy bueno! ¡Muchas gracias por volver! La otra vez la pasé delicioso y dije, no, hay que volver, hay que volver. Y después de que nos vio mucha gente, nos escribieron mucho, de verdad, y gracias por el detalle también. Ahí lo tenemos guardado en la oficina. Cosa que uno no hace en un restaurante donde le cobran bien caro a uno. Siempre le pasan la cuenta y uno dice, hermanito, permítame un abrazo. Ay, tan chévere. Le gustó la atención. Nunca más nos volveremos a ver. Venga, se temo. No, muy chévere, muy chévere, hermano. No, deberían pasar esto a... ¿Lo transmiten en Bogotá también? ¿Estamos saliendo en Bogotá? Claro, sí, señor. Claro, Teleantioquia se ve en todo el país, inclusive a nivel internacional también se ve. Ah, qué bien. Un saludo para la tía de Miami. Qué bueno que haya regresado, amiguitos. Usted es de palabras. Usted es una persona que tiene palabras. Por favor, aquí estamos. Usted dijo, voy a volver. Donde le hemos pasado rico, hay que volver otra vez. Chévere, gracias. ¿Cómo va la vida? ¿Bien? Bien, bien, señor. Gracias. Muchos proyectos, mucho trabajo. Total. Dios quiera que podamos hacer una película y un libro que estamos escribiendo. Ah, sí. Cuente, a ver, ¿cómo es eso? El libro. ¿Y el libro sobre qué? Empecemos por el libro. El libro. El libro es sobre la vida de alerta. Entonces un periodista lo está cuadrando en la biografía. Decimos el periodista, no podemos decirlo así. Sí, Víctor García es un periodista. Y la película es con Esperanza Gómez. Ay, no, pero no. Disculparnos. No, no, no. Son otros modelos de entretenimiento, no es lo que estás pensando. No, no, ya no está. Ustedes están pensando algo, muchachos. Todos aquí muy sanos y muy inocentes. No, no, estamos tratando de cuadrar una película con ella. Y hemos avanzado harto y ahí vamos. Ahí vamos dándole duro. Pero diga que ahí vamos dándole duro porque es que... No, no, no. Después dice que uno se... Pero usted también se pone a ver con esos comentarios. Se grabará en una playa y estaremos con ella. No, eso es consolidándose apenas la película. Con sol y dándose. No nos adelante más de la película. Y creo que va a ser algo muy explosivo. Vale, total. Bastante, ¿no? Ay, miren, el público tenemos también otra vez nuestros amigos. Ay, oye, está dando... Un aplauso para ustedes, nuestros soldados. Y hablando de Esperanza Gómez, ahí está el negro del WhatsApp, allá. Más peligroso que el negro del WhatsApp en un ascensor, ¿oyó? A mí no me ha tocado, a mí no me ha tocado. No, a mí tampoco. Tome, tome aguita, amiguito, tranquilo. Hágale, que eso está pago. Uy, esto sí está muy bueno. Agua, imagínate. Gratis. ¿Cómo fue la anécdota, la historia que le ocurrió a usted una vez, bailando por allá en no sé dónde, no sé dónde, y con un chicle? Exacto. Nos contrataron, es que un grupo ilegal, a un show. Sí. Contrataron a Carlos Donoso, pero Carlos Donoso en esa época no sabía dónde quedaban las partes de Colombia. Y dijo, ¿me acompaña? Entonces dije, claro, pues, también lo acompaño. Y yo no tenía nada que ver con el show ni nada, yo iba de acompañante de Carlos Donoso, el asistente de Carlos Donoso. Y entonces, cuando vimos allá, eso tenía un escudo de toda parte acá, eso de, yo creo que era algo maravilloso. Decía, ¿cómo decía? A CUC, una vaina así. Debe ser la Asociación Colombiana de Uñeros, una vaina así. Sí, sí, yo me imagino. Una cosa así. Y preciso, entonces me tocó, prendieron la rumba, y yo bailando con la, con la, se dice que era la esposa del duro. Y yo bailando con la esposa del duro, y una señora que tenía una... Pero usted no sabía quién era. No, yo sí sabía quién era. La señora, sí, yo sí sabía quién era la señora, pero no sabía quién era el señor. Y la señora tenía unos, un nudo. Mire, yo de verdad cuando me, yo no me fijo, sino en los ojos de las mujeres. Y esa señora, los ojos, los colores de, el color de, los ojos de esa señora eran 38V. Una cosa así. Uno la miraba, uno la miraba de arriba y se le alcanzan a ver los zapatos. Una cosa así, una vaina impresionante, más tensa que el brasier de Sandra Muñoz. Una cosa así, una vaina así. Y entonces yo bailando con la señora, y yo estaba, pues, bailando. Normal, como uno baila normal, pero estaba mascando chicle, y se me fue el chicle, se me salió el chicle, y cayó en el escote de la señora. No me digas. Yo bailaba el chicle, miraba a la señora, y yo estaba... Yo no hallaba si sacar el chicle, o dejar eso así. Y yo bailando así, la señora, como era más alta, pues, no se dio cuenta la señora. Yo bailando así, y cuando apareció el hombre, la figura, dijo, mi amor, qué imbécil, te echó un chicle acá. Y yo, ¿mm? Aquí es la muerte por un chicle, se puede titular la película. Pero me salí ahí de las buenas, pues. Por lo menos, por lo menos, se pudo salir por las buenas de esa situación. Era un chicle sin sabor. O con sabor amargo. No, más bien a usted le quedó un sin sabor. Un sin sabor de bailar. Yo creo que anécdotas de esas han pasado muchísimo. De todas, Risa, lo que hemos vivido... Cuéntenosotras sin decir con quién estaba, sin que tranquilo solo. O sea, ¿alguna otra anécdota así por decir? Eh, no, pasaron muchas. Haciendo, estábamos con César Corredores en una finca de uno, man de estos, y el tipo ya borracho. El tipo dijo, señor, ya hicimos el show cada uno, nos vamos. Y yo, no, 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 hagamos el show, hagamos el show. Entonces otra vez, hagamos el show, otro show. Entonces César hizo otras imitaciones, y yo saqué otro repertorio. Y dijo, señor, ya nos vamos, tenemos que irnos ya. No, 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 hagamos el show, hagamos el show. No, 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 hagamos el show. Entonces César, ¿qué hacemos? Y yo, no, pues, jugamos chistes de los compañeros, porque ¿qué más hacemos? Entonces César cogió el lemon y yo cogí otros compañeros, y hicimos el show, señor, ya nos vamos, ma. No, 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 hagamos el show, hagáme el show, hagáme el show. Pues ya hicimos el show, ya hagamos cuatro shows. Yo, no, 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 no. Entonces hicimos el show, hagáme el show. Entonces César, hagamos el show de Tola y Maruja. Entonces César Corredores como ese imitador. ¿Una sombrilla? La sombrilla, la ocasión una sombrilla. Y pues yo, como no soy imitador Pues yo únicamente así era Y el señor dijo No, 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 si se quieren vayan Me roban, pero vayan Y salimos tumbándole al señor Y no nos pagaron Y él dijo que la había robado Vamos a unos mensajes, ya regresamos En la hora loca, hoy está Juan Ricardo Los Salvo Alerta No me robes, no me robes Y regresamos a la hora loca Hoy está Juan Ricardo Los Salvo Alerta Bueno, cuando ustedes no hacen tiempo Al primer programa que le invitamos De la hora loca Pues nos contó cómo había nacido El Cuentahuesos El cuadrito de Sagrado Corazón Ahí lo tenemos guardado en la oficina ¿En la oficina o en la ovega? No, no, no Nos está acompañando y nos está bendiciendo Sí, sí Nos contó cómo había nacido El Cuentahuesos Pero no nos había contado Cómo nació Alerta Alerta fue el primer personaje En donde imitábamos a un locutor En esa época que se llamaba Cristóbal Se llamaba Cristóbal Américo Rivera Hacía un noticiero en la vida real de radio Y todo le colocaba cosas espeluznantes Alerta, atención Una niña tuvo un ternero Mientras la mamá ordeñaba a la vaca Y era así Y no se escuchaban mucho en la mañana Y de ahí pegué yo el senzonete Para hacer el noticiero de alertas Con el cual participamos en el programa De Sábado Felices Y así fue como nació Alerta Una viejita se mandó a hacer la lipo Y con lo que sobró de piel Hicieron otras tres viejitas Alerta, atención No puede ser Una familia tan pobre Increíble Nunca podían secar la ropa Detrás de la nevera Porque la nevera era de icoporo Ay, el último, el último de alerta Mira, un poquito Ay, no puede ser Ay Una secretaria se emputó Y ahora tiene platica Ese no se podía No, pues ya lo dijo Ay, Dios mío, bendito Bueno, pero aparte de alerta Había otro personaje O hay otro personaje también Que fue muy reconocido En Sábado Felices Y que ahora usted lo sigue haciendo Y lo sigue montando En sus shows y todo Que es Tontoniel Ah, Tontoniel Inclusive la luciérnaga También sigue Tontoniel Claro, cuando sale alguna tumbada En este país Ay, aquí no tumban a nadie No, a nadie ¿Aquí? Y Tontoniel ¿Cómo nació Tontoniel? ¿Cómo nació Tontoniel? Ese sí es un escrito De Jairo Susa Lizarazo Sí, señor El escritor o libretista Del programa De Sábado Felices Necesitaban un tonto Y entonces, claro Me cogieron a mí de tonto Y el tipo Escribió el personaje Y claro, yo lo adapté Le puse el busito En un busito Cuello Tortuga Cuello Tortuga Y yo, ay, con este cuello ¿Por dónde? Ay, qué calor ¿Qué está haciendo aquí? Pero ¿por dónde se entrará el calor? Si estoy bien abrigadito Con ese personaje Hicimos una obra Que se llama El Kamasutra de Tontoniel Claro, sí, señor Con Lady Noriega Que nos presentamos Aquí en la Feria de las Flores Sí Hicimos un buen recorrido Por todo el país Con ese Con ese Con ese Con ese Con ese obra de teatro Cómica ¿De qué era la obra? Lady Noriega Con una vedette Buscando a Tontoniel Y lo estaba buscando Para casarse Y tener relaciones con él Pero el hombre Siempre se le escapó Le salía con todas Por ejemplo La vieja le decía Ah, a Tontoniel Voy a traer un vinito Después me pongo un baby doll Voy a traer Traigo unas películas porno Después Pongo agua caliente Y yo Ay, no Yo vengo otro día Que usted tiene muchas cosas que hacer Tontoniel es un personaje lindo Es un personaje tierno Que le escapaba Que le escapaba siempre A las cosas tímidas O tabús Que llamábamos En ese momento Y Y Y Y Y Y Y con su personaje Nunca pudo conquistar a Tontoniel Más o menos Esa era la trama De la De la obra Al fin Si se casan Y eso pasa Una serie de cosas Hay que volver a retomar la película Bueno Ahora me sigue contando de los personajes Porque usted tiene muchísimos personajes Pero lo invito a este reto A mí Bueno y para este reto Hemos invitado a Miguel Ángel Que lo haga el descachado Para hacer este stop de chistes Todos jugamos stop alguna vez Que uno decía la letra Bueno pues aquí no es con una letra Sino Animal Animal Eso Aquí yo le voy a dar un tema Señor Y ustedes tienen que escribir Tres palabras Relacionadas con ese tema Cierto El que lo escriba más rápido Toca la campana y gana Y el que pierda Tiene que escoger una de las tres palabras Y contar un chiste Sobre ese tema Muy fácil Entendido No fácil No facilísimo El primer tema es Tipos de negocios O de almacenes En un centro comercial Rápido El que termine las tres palabras Toca la campana Terminó Miguel Ángel Terminó Miguel Ángel No me No Muéstrenle Muéstrenle a la cara Sobrecítame Repítame por favor A la cámara ¿Cuáles son? Dígala Miguel Restaurantes Joyería Zapatos No, no Se copió de joyería Señor Le toca ¿El chiste de qué? ¿De lo que yo quiera acá? De lo que no De lo que quiera Él le escribió ahí Yo escojo la palabra No, no, no Él le escoge Yo escojo la palabra Restaurante De restaurante Listo Hágale Chiste El restaurante Sí, señor Ok Eh Pérez, pérez Yo también Te está llamando El mesero Mesero Estaba en un restaurante Un tipo No, llamaba Mesero Y nada Que llegaba el mesero Mesero Y nada Y el hombre ahí Y se puso a mirar la mesa Y en ese momento Unas hormigas persiguiendo A otra hormiguita Y el man mirando así En la mesa Y las hormigas persiguiendo Al Y la hormiga persiguiendo A la otra hormiguita Cuando de pronto Miró así Y había una super hormiga Con capa y todo Y la hormiguita Que iba persiguiendo Se hizo detrás De la hormiga Y además Y además miraba así Y entonces Las otras hormigas Se frenaron Se frenaron Otras hormigas Y la super hormiga Con capa Y aquí atrás Y además Y cuando pasó el mesero Dijo ¿Qué quiere? Limpiando ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Pero yo también ¿Tiene chiste? A ver No Esto nos va a acabar Con el programa No Está muy bueno Yo también Tengo chiste Oiga Esta vaina está Es que esta vaina No es para colgar Pero no Pero es que tampoco Tiene Ricardo Yo también Tengo chiste Tiene más estabilidad Un sushi Dejela quieta Dejela quieta Dejela quieta A ver Chiste Chiste Migue Llega un man A un restaurante Mesero Mesero Quiero por favor Medio pollo solo Ya no A ver Y me trae Medio pollo solo Ya es que me está Viendo muy flojo Siguiente tema Preparado Siguiente tema A ver amiguito Coge la tabla A ver No ves que esto se mueve mucho Siguiente tema No, no, pero usted no va a escribir ahí sobre Déjelo así Tranquilo Siguiente tema Preparado Sí Preparado Dale Productos ¿Usted por qué está escribiendo? Espero que no he dicho sobre qué Productos De una tienda Productos de una tienda Productos de una tienda Productos de una tienda Tres palabras Rápido Productos de una tienda Rápido Tres palabras El que primero acierte Acabe Hunde la campana Toca la campana No, es que está participando Don Coniel Voy a saber Voy a saber ¿Cuál es la palabra, Miguel? Panela Panela Fruta Fruta Aceite Aceite Panela, fruta, aceite Chiste con cuál de esas Panela, fruta o aceite Con fruta Con fruta Chiste de fruta Sácale Ay, no No, porque estoy más rápido No, no, mami ¿Por qué tocas más rápido? Con fruta No, y esta vaina que se mueve más que Se mueve más que actor de película La porno Se mueve más que una bichuela en la boca de un viejito Bueno De frutas A ver, imaginen que un tipo llegó a una tienda Risa loca Sí Un tipo llegó a una tienda No, a una Donde venden tragos A un bar Sí, a un bar Por favor Me da medio limón Por favor Y un trago Medio limón Sí, claro Cogió el medio limón Se lo puso acá Y yo Al otro lado llegó también Por favor, me da medio limón Y un trago Y yo Claro, sí, señor Medio limón Se lo puso acá Y yo Y yo Y yo Y yo La otra Llegó Por favor, me da medio limón Y un trago Sí, claro Como no Medio limón Y yo Y yo Así Como dos meses El man Así Un día el mesero Dijo Está muy raro Por favor Fuerda Me da medio limón Y un trago No hay limón Señor Dijo ¿Cómo que? No hay limones ¿Cómo que no hay limones, hermano? No hay limones, señor No, pero tiene ¿Cómo que? A ver, ¿por qué? No hay ¿Qué hago? Bueno, entonces Hay naranjas ¿Qué es la media naranja? Ah, bueno Bueno, media naranja Listo Oye, voy a coger la La naranja La naranja La puso acá Y Oye, venga, hermano Una pregúntalo bien Ya Ya me tiene desesperado ¿Usted por qué se pone La naranja en el ojo? Dijo Porque no hay limón Bueno, un chiste de frutas Un chiste de frutas Pero cortico, pues Cortico, cortico Cortico, cortico Que vamos para comerciar Vamos, que le conmán a una tienda Don Guillermo No es el favorito ¿Usted tiene sal de frutas? Sí, cómo no Deme una de papaya Vamos, son los mensajes Ya regresamos Es la hora loca Usted tocó más rápido Usted tocó más rápido Y regresamos a la hora loca Hoy con Juan Ricardo Luzano Aleta Oigan, no era el que primero dijera Que ya había acabado Era el que primero tocara Es que ya Entonces estaba metido En tonto nivel Sí, sí Sino que yo Estaba así Recordando lo de Lo de Esperanza Gómez Terminé Y dije ya Bueno, Miguel Usted tiene Una selección De artistas Sí, lo que pasa es que ¿De qué se trata eso? Contémosle a la gente Yo no juego fútbol Obviamente Tengo un problema físico Y me tienen En bullying Todavía hay un equipo Se llamaba Selección de artistas O era grupo de artistas Y nunca me llamaban a jugar Entonces dije No, pues Si no me llaman Entonces yo también organizo Y no los llamo No, no los llamo tampoco Y organizé O creé la selección Colombiana de artistas Fútbol Y entonces Ya no me llaman Entonces ahora ya monto Mi propia selección De fútbol Y montamos esta selección ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí? Digamos que es Una organización mediática Los que tengan tiempo Pueden asistir a los partidos Y de hecho Pues estás invitado Rizaloca Que nos ha querido ir a muchos Gracias Está Marín Está Darío Darío Ramiro Meneses Por ahí Corozo César Corredor Todos los Todos los del programa Estados Felices Está Además que es una función Social bonita también En los partidos Por ejemplo Se entra Pagando Pagando por ejemplo Cuando la campaña Es de paz Entonces la gente Entra colocando armas Y colocan armas De verdad Un hermano Entró con la familia Con una granada También hay una Sección para niños Juguetes bélicos Para que los niños Vayan Y entreguen su juguete bélico Y así más o menos Es la campaña Con la selección de artistas Bueno lo voy a retar Lo voy a retar A que recordemos Algunos de los personajes Que usted ha hecho Que usted mismo ha creado Por ejemplo El llanero El llanero El llano es lindo Señora y señores Salúen a toda la gente De Paz de Ariporo De Guamalmeta Esto sucedió De esta historia Que hoy sucede En el llano Estaba Juan Galindo Y Rosa Linda Upa llano La historia que voy a contar No necesariamente Tienen que saber De dónde es Es de cualquier lugar Del llano Sucedió Cuando estaba Juan Galindo Y una hermosa mujer No sabiendo Juan Galindo Que esa hermosa mujer Era el diablo Empezó a besarla Y a besuquearla No sabiendo Juan Galindo Que esa hermosa mujer Era el diablo Empezó a besarla Y a besuquearla Y cuando le fue a hacer El amor sonó un trueno Y cayó un rayo Iluminando todo millano Salió corriendo Juan Galindo Y detrás el diablo Y corra como nunca corra Y Juan Galindo Adelante y detrás el diablo Y Juan Galindo Se metió a una iglesia Y se aferró a una cruz Y se detuvo el diablo Y le dijo el diablo Agradezcale a esa cruz O si no me lo hubiera llevado Y le dijo Juan Galindo Usted agradezca el rayo O si no lo hubiera violado Un aplauso Un payano Bueno para toda la gente El costeñor Que no entiende nada El costeñor Acá atrás Suelte Bueno De la cosa De la música La música Vallenata 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 La música Vallenata Y tal Jajajaja Compadre Estaba yo ahí Llamando con mis amigos Estamos en un viaje En Europa Llamamos a la casa Y mi esposa es fiel Tu esposa es fiel Y mi esposa es fiel Compadre Llamamos a la casa Llamamos a la casa Llamamos a la casa Mami ¿Dónde estás? Aquí en la casa Vamos a prender la licuadora Para saber que sí está en la casa Oye Vino a baño Tu amiga Tu esposa es fiel Mi esposa es fiel Tu esposa es fiel Hoy también Mi esposa es fiel Llamamos a la casa Llamamos a la casa Contestó la llamada Mami ¿Dónde estás? Aquí en la cocina Mi mami ¿Dónde estás? Aquí en la cocina Mami prende la licuadora Para saber que sí está en la casa Oye Bien Tu esposa es fiel Mi esposa es fiel Bien para acá Al otro lado Contestó el pelado Oye mami ¿Dónde está la mami? Mi mami no está ¿Cómo que tu mami no está A tres de la mañana ¿Dónde está tu mami? Mi mami se ha vuelto Toda extraña Para donde va Se lleva la licuadora Un aplauso para Juan Ricardo Muchas gracias Por habernos acompañado Nuevamente hoy En La Hora Loca De verdad Me tiene que seguir invitando Lo vamos a seguir invitando Claro que sí Agradable Toda esta energía maravillosa Yo siempre he dicho En Antioquia Todo el mundo es artista Y eso me llena de verdad Porque se siente uno Orgulloso de estar en esta tierra Origen de grandes comediantes Muchísimas gracias De verdad Por aceptarnos la invitación Y a todos ustedes Por habernos acompañado Nos vemos en un próximo programa De La Hora Loca Chao A nuestro público también Chao Prenda la licuadora Prenda la licuadora